Presentamos, Palabras de Bendición, un programa de aliento, inspiración, fe y esperanza. Recibamos pues, Palabras de Bendición, por el Pastor Leonardo Bailey. Hay orden de bendecir tu descendencia, hay orden de bendecir tu generación, hay orden para bendecir a tus nietos, para bendecir a tus hijos. Para bendecir a tus hermanos y a tus hermanos. Vamos a la Palabra, vamos a la Palabra. ¿Usted vino a recibir Palabra? Hay una serie que yo estoy desarrollando que se llama Las Preguntas de Jesús. Jesús ha hecho algunas preguntas, pero hay que sobre una pregunta que Jesús le hizo a un paralítico y le preguntó, ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Ah? Pero hay que otra en donde Jesús le preguntó a su apóstol, ¿Y quién dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Esta noche vamos a contestar una tercera pregunta. Juan, capítulo 11. Cuando lo tienes, está de pie. Escuche esto, escuche esto. Juan 11.17. Juan 11.17 en adelante. Juan 11.17 en adelante. Cuando lo tienes, ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cuántos días? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Vas también se ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo hará Jesús le dijo tu hermano que le dijo tu hermano resucitará Vamos ahora al versículo número 28 Habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido La siguieron diciendo va al sepulcro a llorar allí María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se posó a sus pies diciendo Diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió Y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven Y ve Jesús lloró Vamos ahora al versículo 38 Jesús profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta La hermana del que había muerto Le dijo Señor Yede Yede ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Amén Gracias La palabra de Dios es fiel Yede en el ser y sea por todos Que la palabra del Señor es fiel ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a Marta? Le dijo No te he dicho Que si crees Verás La gloria de Dios Esa es la pregunta Que vamos a tratar de responder esta noche Le preguntó No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Hermana ¿Cuántas veces usted ha escuchado Que si crees Verás la gloria de Dios? Barón ¿Cuántas veces has escuchado Que si crees Verás la gloria de Dios? No te lo he dicho ya Así sea mi mensaje No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Padre háblanos a todos Háblanos a todos Háblanos a todos Gloria a Dios Santo Dios Santo Dios Bendice a Dios Bendice a Dios Bendice a Dios Aquí estoy Señor En tu presencia Quiero Escuchar Tu corazón Y saber Quien soy Y a donde voy El propósito Del sumo gran Yo soy Abre mi corazón Quiero oír Tu voz Abre mi corazón Quiero oír Quiero oír Tu voz Te necesito 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 Yo no sé si habrá algún amigo de Jesús aquí O alguna amiga de Jesucristo Recuerde que la amistad Gracias Recuerde que la amistad con el mundo Es enemistad con Dios Ay pensé que yo decía amén más fuerte La amistad con el mundo es enemistad contra Dios ¿Eso qué significa? Bueno que para ser amigo de Jesús Hay que alejarse del mundo Pero bueno a los amigos de Jesús También les ocurren cosas malas Usted puede ser amigo o amiga de Jesús Y perder el empleo Usted puede ser amigo o amiga de Jesús Y enfermarse Y no es que esté en pecado Porque cuando algo le pasa a alguien Algún grupo que no conoce a Dios Ni conoce la Biblia Piensa que el hermano está mal Lázaro no estaba mal Lázaro era amigo de Jesucristo Y se enfermó Tú puedes ser amigo o amiga de Jesús Y te traiciona el marido Y te traiciona la mujer Tú puedes ser amigo o amiga de Jesús Y te roban Te roban Llegaste a la casa Y no hay nada Yo recuerdo un domingo Que yo salí de aquí Un culto poderoso Pero poder El maestro culto Levanta muerto Y cuando llego a la casa No había nada Yo me metí a la casa Del vecino Esta no es la mía Los ladrones habían Llegado y se lo habían llevado Todo Digo Que es tremendo Ya claro Yo no me puse a Pelear con Dios Ni me puse Usted sabe que la gente Conmigo dice Que el Señor Donde tú estabas Yo estaba haciendo tu obra Digo Padre El seguro va a pagar eso Tú puedes ser amigo de Jesús Ir cruzando una calle Y viene un borracho Y te atropella Eso no significa Que tú no eres de Dios Es que alguna gente Creen que a los cristianos No les puede pasar nada malo Te preguntan Ni que donde está tu Dios Ese Dios en que tú crees Donde está Lázaro enfermo Sus hermanas Marta y María Se angustiaron mucho Jesús no estaba Lo curioso Es que mientras Lázaro Estaba enfermo Jesús estaba curando Sanando otra gente Por otro lado Sanando otra gente Predicándole a otros Y ellas le envían Una nota de auxilio Para que venga Para que sane A Lázaro Le dijeron Es aquí el que amas Está muy enfermo Ven pronto Para que le sanes Jesús leyó la nota Le mandaron Un Estoy buscando una nota Dame una nota Un papel cualquiera Jesús abrió Leyó la nota De una declaración La guardó La guardó y dijo Esta enfermedad No es para muerte Esta es para la gloria De Dios Oiga oiga Cuando usted ora Cuando usted ora Su nota llega allá arriba Dios lo abre Fulanita Mi hija está allá En bendición Está desesperada Señor ven pronto Y el Señor Toma la nota Y lo guarda Y dice Esta es para la gloria De Dios Y usted está loco Ahí esperando Usted está loco Esperando el milagro Esperando que Dios venga Y Dios está tranquilo Tú estás desesperado Pero Dios está Ay Dios mío Ay Dios mío Dios está tranquilo Y Jesús se queda Predicando Cuatro días Por allá Se queda cuatro días Y durante esos cuatro días Lázaro Muere Cuando Jesús está allá Al cuarto día Cuando Lázaro muere Jesús le habla A sus discípulos Y le dice Escuche esto Nuestro amigo Lázaro Nuestro amigo Lázaro Duerme Y voy Para despertarle Santo Padre Santo 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 Voy Dice Lázaro duerme Voy a despertarlo Los apóstoles dijeron Maestro Pero si duerme Déjalo que se despierte Solo Y para que ellos Entendieran Le dijo Lázaro Lázaro Ha muerto Porque cuando tú Tienes fe Cuando tú eres de Dios Cuando tú crees En Jesucristo Tú nunca mueres El día Que yo me vaya De este planeta Usted no va a decir El pastor Bailey Se murió No Durmió Y algún día Él va a venir A despertarme Santo Uno de los apóstoles Dice Maestro Pero allá Te querían matar Y tú vas a volver Para allá Él dijo Mira El día Tiene 24 horas No es Si me quieren matar O si no me quieren matar Tengo un amigo Allá Mi amigo Me necesita Han estado esperando Que yo llegue Y ellos piensan Que yo voy a llegar tarde Tú crees que Dios Va a llegar tarde Pero Dios Va a llegar En el momento Correcto Para ayudarte Para levantarte Voy a repetir esto Voy a repetir esto Dios va a llegar En el momento Correcto Para ayudarte O para levantarte Porque Dios Te va a levantar Santo Dios Me gusta Al que le gusta Diga amén Señor Así es que Jesús Va Él vuelve Marta y María Las hermanas de Lázaro Están llorando Perdieron a su hermano Jesús les falló ¿Quién les falló? ¿Le falló el diablo? Yo no le pido nada Al diablo ¿Quién les falló? Levátenme la mano aquí Las personas que Que dicen Dios me falló En algún momento Levátenme la mano Para ver Uno, dos Que usted dice Dios me falló Yo estaba esperando Que Dios Y me falló Vamos Levátenme Hágalo alto Ya veo algunas manos Ahí Cuando eso pasa Uno se decepciona Uno se decepciona La fe Se derrumba Tú te comienzas A preguntar O te comienzas A hacer preguntas Que no tienen Respuesta ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios No evitó esto? ¿Por qué Dios No hizo aquello? ¿Será que estoy mal? ¿Estoy en pecado? Tal vez Dios Me está castigando Por algo malo Que hice Ya no Ya Uno no quiere orar Porque está enojado Con Dios ¿Para qué voy a orar? Si yo Yo oré Y Dios no me ayudó El diablo comienza A hablar de No vayas más A la iglesia Vuélvete al alcohol Vuélvete a las drogas Vuelve otra vez A los casinos Aléjate de Dios Consulta con un brujo Te decepcionas La gente te habla De que Dios es bueno Pero tú dices Pero yo no veo a Dios Sin saber Que Dios está trabajando En tu vida Sin saber Que Dios Te tiene preparado Una sorpresa Ay Dios mío ¿Alguien escuchó eso? Se lo voy a repetir Porque hay gente Que procesa Con lentitud Dios Te tiene preparado Una sorpresa Santo Dios Santo Padre Santo Dios Jesús vuelve Ellas están llorando Decepcionadas Desanimadas Tristes Y alguien le dijo El maestro vino Jesús vino Marta Se levanta Y va corriendo A Jesús Pero María Está lo suficientemente Enojada Como para no ir a ver A nadie María se queda Cuando Marta Llega Donde Jesús Le dice Cuando yo Donde Jesús No le dice Señor te amo Te adoro Le dice Si tú Hubieras estado Aquí Nuestro hermano No habría muerto ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Nuestro hermano murió Porque tú No estabas aquí La culpa es tuya Jesús la miró Y cuando tú Estés decepcionado Y cuando estés Angustiado Y cuando estés En tu dolor La gente Cuando está En su mayor dolor Présteme atención La gente Cuando está En su tristeza La gente Cuando está Excepcionada Ese es el momento En que Dios Te va a soltar Una palabra Y tienes que Prestarle atención A la palabra Que Dios Te está soltando Jesús le soltó Una palabra Y le dijo Tu hermano Resucitará Que palabrón Pero ella No lo entendió A veces Dios Nos habla Y no entendemos Ella dijo Yo sé Que resucitará En el día postrero Cuando ya Jesús le dijo Yo soy La resurrección Y la vida Y el que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá Y le preguntó Escuchen Le preguntó ¿Crees esto? Y ella dijo Y que Creo Luego le dijo Ve Y llama A tu hermana ¿Cómo le dijo? ¿Sabe usted Que siempre Alguien se nos desanima? Hay que ir A llamar A esa persona Discípulo Discípulo Jesús le dijo Ve y tráemela A veces Nuestros hermanos Se desaniman Y los dejamos Tirados allá Los abandonamos Oye ¿Dónde está Fulano? Yo ni sé Está en la carne Así decimos Ve Yo sé A quien Dios Le está hablando Y llama A tu hermana Maestro Está enojada Contigo Está decepcionada Está triste Está llorando Llámala Ella no quiso venir Llámala Búscala Ella fue Ella está triste Marda está triste Marda perdió A un hermano También Pero Marda fue Donde María Y le dijo El maestro Te llama Cuando María Escuchó a su hermana Se levantó Y fue Algunos están En su casa Porque usted No los ha buscado La primera vez Ella no fue Pero ahora Se levantó Y fue Y cuando Llegó A Jesús Le dijo Las mismas Palabras Si tú hubieras Estado aquí No habría muerto Nuestro hermano Si tú hubieras Estado aquí Quiero decirte Que Dios Siempre ha estado Contigo Dios estuvo Contigo En la victoria Cuando te respondió Cuando te ayudó Y te sacó De un problema Cuando abrió Una puerta Cuando no podías Caminar Pero él te levantó Él estaba ahí Contigo Pero Dios Estaba ahí Contigo También en la pérdida En el dolor En la tristeza Cuando no podías Hacer nada Ahí él estaba Contigo También Dios está Dios está con nosotros Cuando lo podemos Ver Pero Dios Está con nosotros Cuando no lo podemos Ver Dios está con nosotros Cuando estamos aquí Y lo sentimos Y la piel se nos pone Como de gallina Pero Dios Está también aquí Cuando yo no le siento Cuando no siento nada Dios sigue estando Aquí conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Me llama la atención Que ya ninguna De las dos Le está pidiendo Nada Para ellas Ya el hermano Murió Y se acabó Ya Jesús Ni Dios Puede hacer algo aquí A veces nos pasan Algunas cosas Donde nosotros decimos Aquí ni Dios O a veces no lo decimos Sino que lo pensamos Ni Dios puede hacer algo aquí Pero Dios Siempre puede hacer algo Dios siempre puede hacer algo Dios siempre puede hacer algo Recuerde Para Dios Nada es imposible Alguien repita conmigo Para Dios No diga lo fuerte Para Dios Nada es imposible Lo crees Lo crees Lo crees Lo crees Lo crees Lo crees Crees que Dios Te puede sanar Crees que Dios Te puede abrir una puerta Y darte un buen empleo Crees que Dios Te puede convertir En un empresario Crees que Dios Puede levantar Tu ministerio Crees que Dios Te puede levantar De la miseria De la deuda De la escasez Lo crees Crees que Dios Te puede devolver Algo que has perdido Hay algo que has perdido Hay algo que has perdido Parece irrecuperable Parece irrecuperable Ya no lo puede recuperar Lo vas a recuperar Lo vas a recuperar Lo vas a recuperar Lo vas a recuperar No sé a quién se lo digo Lo vas a recuperar Vas a recuperar ese matrimonio Vas a recuperar esa familia Vas a recuperar tu salud Vas a recuperar tu ministerio Vas a recuperar tu posición Sinala La primera pregunta que Jesús Hace Es ¿Dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? ¿Será que Jesús no sabía? Muéstrale al Señor Tu problema Alguien dice Pero yo para qué voy a decirle a Dios Si Dios todo lo sabe Muéstrale Tu problema Señor Este es Cuando uno va donde Dios Uno no va con hipocresía Ni hacer perder tiempo al Señor Señor Este es el problema A veces la dañaste A veces te equivocaste Metiste la pata Te arrodillas ahí No tengo ni cara para levantar Delante de ti Señor Pero la dañé La metí Hice esto Hice aquello Mi problema es este Señor Lucho con esto Lucho con esto Pero no logro Ayúdame tú A Dios le encanta eso Dios te ve y Dios dice Lo voy a ayudar La metiste Pero yo la voy a sacar Tu amor es profundo Y es ancho Le dijeron Señor Ven y ve Jesús lloró Dios no es ajeno a tu dolor Dios no es ajeno a tu condición Dios no es ajeno a tu situación Marta y María estaban llorando Y Jesús también lloró Dijeron entonces los judíos Mira como le amaba Pensaban que Jesús estaba llorando por Lázaro Jesús no estaba llorando por Lázaro Estaba llorando Alguien dijo un teólogo Que Jesús estaba llorando por la humanidad Yo digo Jesús estaba viendo Porque sintió empatía Con María Y con Marta Otros decían No podía este que abrió los ojos a los ciegos Haber hecho también que Lázaro no muriera Ahí está la gente que ataca la fe Cuando estamos mal La gente dice Y eso que tú eres cristiana Y eso que eres cristiana Y donde está tu Dios Donde es ese Dios de que tú tanto hablas Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Los que están preguntando Donde está mi Dios Lo van a ver Porque los que confían en Jehová No serán avergonzados Alguien alabe a Dios En voz alta ahí Santo Dios Le estoy hablando a gente que perdieron Pero que no han perdido Le estoy hablando a gente que fracasaron Pero que no han fracasado Tú crees que perdiste Pero es que tú no entiendes Que en Cristo para ganar Hay que perder primero Primero Dios te lleva hasta abajo Para luego levantarte Hasta arriba Dios mío Lo llevaron a donde estaba Lázaro A veces estamos como Lázaro Muertos No nos podemos ni volver Algunos de ustedes están tan muertos Que no pueden decir Ni gloria a Dios A veces estamos como Lázaro Eremos El hedor del pecado Nos podemos perfume Fragancia ante los hombres Pero delante de Dios Estamos hediondos Dice que Jesús fue al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Jesús dijo Quitad la piedra ¿Sabe cuál es el problema De algunos de nosotros? Es que entre Dios y nosotros Hay una piedra Una grande piedra Dios está allí mismo Cerca de nosotros Pero hay una piedra puesta Es la piedra de la incredulidad Es la piedra del pecado Es la piedra del temor Es la piedra de la duda Es la piedra de complejos Escucha esta Escucha esta piedra Es la piedra De nuestros propios pensamientos Pensamientos Y Jesús está esperando que la quites Para que Él pueda trabajar Porque Él no la va a quitar Eso te toca a ti Señor Señor Llévate esta duda De mi corazón No, no Sacas tú la duda De tu corazón Señor Señor Quita esto Hay cosas que te toca actuar Es a ti Quitad La piedra Dios va a hacer algo grande En tu vida Dios va a hacer algo grande En tu vida Cuando quites la piedra La condición Mira Lo grande viene Si Quitas la piedra Santo Santo Lázaro está muerto Allí Muerto 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 Quitad la piedra Marta Escucha esto Dice Dice la Biblia La hermana Del que había muerto Nadie dijo nada Quién Quién fue Quién habló La hermana A veces Tu propio hermano El que no cree Que Dios Te puede levantar Dijo Señor Lleve ya Porque es de cuatro días Tiene ya cuatro días De muertos Señor Lázaro 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 ¿Qué? Mire Usted puede amar A su familia Todo lo que usted quiera Usted puede amar A su madre A su padre Usted lo lleva Y lo entierra Y usted se va Al cuarto día A abrazarlo Después que lo enterraron Y usted Usted ni siquiera Se va a acercar De él Del hedor Pero cuando uno es amigo De Jesús Uno es amigo Aunque llega Alguien entiende Lo que acabo de decir Alguien está diciendo Él acaba de decir Una herejía Pero el que es amigo De Jesús Es amigo Aunque llega No entiendo Como siendo pecador Fuiste a la cruz Por mí Lo entregaste Todo No te reservaste Nada Conociendo La maldad Que había en mí Y todos Mis temores Sino que me Abrazaste Mi Jesús Diste tu sangre Por mí Diste tu vida Por mí Lo diste todo Por mí Mi Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Y es de ya Porque es de cuatro días ¿A quién Dios le había dicho? Tu hermano resucitará ¿A Marta o María? ¿A quién se lo dijo? A Marta Se lo dijo Fue a Marta Le dijo Tu hermano resucitará Ahora el Señor Está diciendo Quiten la bendita piedra Que llegué Si tú hubieras estado aquí Olvídate eso Ya llegué Señor Si hubieras estado Lo que se queda En el pasado No ven nada No reciben nada Sal de tu pasado Y entra en tu presente Porque tu futuro Es provisorio Dios Amén Santo Si quieres ver un milagro Quita la mirada De las circunstancias Quita la mirada De lo que es físico De lo que es normal Pon la mirada En lo sobrenatural Santo Gloria a Dios Señor ¿Qué hay que hacer para ver la gloria de Dios? ¿Qué hay que hacer para ver la gloria de Dios? Creer Creer Muchas veces Escuche esto Muchas veces Muchas veces Dejamos Dios Dios te la dio Dios te dijo Yo voy a hacer esto Y el tiempo pasó Y las circunstancias Se convirtieron Negativas Y ahora tú piensas Que eso ya no se va a cumplir Pero lo que Dios te dijo Se va a cumplir Tal vez solo estoy hablando Una sola persona ahora Lo que Dios te dijo Se va a cumplir Lo que Dios te dijo Se va a cumplir Dios Cumplirá con su mano Lo que te dijo Con su boca Santo Me está escuchando esto Alguien Alguien me escucha A través de la radio Alguien me escucha A través de las redes sociales Alguien me está escuchando En Venezuela En Perú En Bolivia Lo que Dios te dijo Eso se va a cumplir De todas maneras Santo Dios Alguien diga Amén Señor Así va a ser No te he dicho Que si crees Verás Para ver Hay que Para ver Hay que creer Para ver Hay que creer Hay cosas Que no has visto Pero lo verás Mire lo que Jesús le dijo Si crees Verás Si crees Se cree hoy Para ver Después Ay Dios Mío Hay que estar recibiendo Lo que estoy tratando De transmitir Si crees Hoy Verás Verás Es futuro Santo Pero si crees Pero si crees Crees Es presente Si crees Verás Santo Padre Me he hecho Entender No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Lo primero Que hay que Hacer Para ver La gloria De Dios Es creer Lo segundo Que hay que hacer Es tener paciencia Porque Cuando Dios Se lo dijo Dios Se lo dijo A ella Si crees Verás Ella nunca Está esperando Que ella Va a ver Eso En el tiempo Miren Hay gente Que cuando yo digo Levanten la mano Yo la levantan De todas maneras Porque yo Si todos La levantan Yo no la puedo Dejar abajo Hay gente Que piensa Con esa lógica Si todos Levantan la mano Yo no voy Dejarla a mí Abajo Pero este Es solamente Para aquellos A los que Dios Les ha prometido De verdad Que Dios Te prometió Algo Levanta la mano Si Dios Te prometió Algo No lo levantes Porque el otro La levantó Solo si Dios Te prometió Algo Ese algo Tiene un tiempo De cumplimiento Ese algo Que Dios Te prometió No es instantáneo Eso no es instantáneo Eso tiene un tiempo De cumplimiento Y hoy Estás más cerca Que el día Que Dios Te lo prometió Santo Dios Santo Alguien abra La boca Y bendiga Al Señor Paciencia La mayoría De nosotros Queremos que Dios Haga algo Pero queremos Que lo haga ya Señor ayúdame Pero ayúdame ya Dios te ayuda Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar En su tiempo No en tu tiempo Tu tiempo No es lo mismo Que su tiempo Necesitamos alinear Nuestro tiempo Con el tiempo De Dios Entonces donde estoy Si creo Veré Pero para ver Debo creer Y tener Paciencia Paciencia Santo Padre Ten paciencia Dios se tomó Siete días Para hacer este mundo Lo hizo con paciencia Pudiendo haberlo hecho Pudiendo haberlo hecho En uno solo Lo hizo con paciencia Hay cosas que Dios Va a hacer Mañana No las hizo hoy Hay cosas que Dios Va a hacer contigo Mañana Él no las hizo hoy Hoy no era el tiempo Para hacer eso Que Él va a hacer Mañana Pero mañana Va a hacer algo Poderoso Mañana Va a hacer algo Poderoso Hoy estás abajo Pero mañana Vas a estar arriba Hoy lloras Pero mañana Vas a reír Hoy huyes Pero mañana Vas a dar la cara Santo Dios Hoy has perdido Pero mañana Vas a ganar Si te atreves A creer en Dios Si te atreves A caminar con Dios Si te atreves A aferrarte A su palabra No una religión No una iglesia A su palabra Santo Dios No te he dicho Que si crees Verás la gloria ¿Por qué no crees Si ya te hablé? ¿Por qué dudamos Si ya Jesús Habló? Marta Marta Vive Por lo que pasa En su entorno Vive por la lógica Y vive por los sentidos Para poder percibir El Olor De ese dolor Se necesitaba Por lo menos Utilizar El sentido El olfato Su mente Le decía Todos Sus órganos Internos Sus vísceras Ya se han podrido Está en franco Estado De descomposición No sirve Para nada Está tan muerto Marta pensaba Mi hermano Está tan muerto Que di Dios Que di Dios Lo puede levantar Pero no importa Lo que nadie piense De ti Lo que importa Es lo que Dios Va a hacer contigo No importa Lo que nadie piense Hay gente que piensa Que tú no lo vas a lograr Hay gente que cree Que tú no vas a vencer Hay gente que cree Que tú no vas a prosperar Que tú siempre vas a estar abajo Que ellos siempre van a tener Que ayudarte Pero a ti El que te va a levantar Es Dios A ti El que te va a levantar Es Dios A ti El que te va a levantar Es Dios Y a ti El que te va a levantar Es Dios ¿Me está escuchando esto Alguien? A ti El que te va a levantar Es Dios ¿Qué importa Si tu mamá no cree? ¿Qué importa Si tu papá No cree en ti? ¿Qué importa Si el pastor De la iglesia No cree en ti? A ti El que te va a levantar Es Dios A veces el propio pastor No cree en uno Te ve y te dice Cuando Dios va a levantar a este Pobrecito Te hablan con diminutivo Hermanito Mira hermanito Ignoran Que Dios te va a sacar De detrás De esa piedra Que importa si la gente Se quiere reír de ti Que interesa Lo mejor que ellos pueden hacer Lo mejor que pueden hacer Es reírte Lo peor es espantarse Cuando Dios te levanta Me río de ti Me río de tu religión Me río de mi Dios Me burlo Fanático Usted lo que son Un montón de fanáticos Gente ignorante Haga lo que tú quieras Diga lo que tú quieras A mí El que me levanta es Dios Piensa lo que tú quieras Porque cuando Dios me levante Mira, mira esto Dios va a permitir Que alguno de tus enemigos Vivan Solo para que vean Que Él es fiel Santo Dios Santo Dios Santo Dios Alguien bendiga a Dios En voz alta Hágalo en voz alta Alguien hágalo en voz alta Alguien hágalo en voz alta Los que están muertos Que comiencen a alabar a Dios Los que están estancados Lazaro no se puede mover Lazaro no puede hacer nada por Él Algunos de ustedes Se sienten tan atrapados Que no pueden hacer nada Yo trato de orar Pero no puedo orar Yo trato de alabar Pero no puedo alabar Dios te va a levantar 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 Fe Dios lo va a hacer ¿Lo crees? ¿Lo crees? Lo creo pastor Dios te va a sanar Vas a llorar Yo no estoy prometiendo aquí Que usted no va a sufrir En Dios las cosas cuestan Las cosas buenas cuestan Pero lo va a hacer Los que eran cristianos Pero ya no lo son Los que caminaban con Dios Pero ya no caminan Los que le pertenecen a Dios Pero no están en el redir Dios ya dejó las 99 Y te está buscando Ya Dios salió a buscarte Porque tú no eres Del mundo Ni eres para este mundo No naciste para este mundo Cuando te vas a convencer Que en ti Está la marca La marca de Dios Está en ti La marca de Dios Está en ti El hijo pródigo Se alejó del padre Se fue lejos Vivió perdidamente Pero era hijo del padre Ay Dios mío Era hijo del padre Vivió entre cerdos Pero seguía ahí Siendo hijo del padre Tú eres hijo Hija De Dios Porque está Lázaro muerto Jesús dijo La enfermedad no es para muerte Es para la gloria de Dios Es para la Tu problema no es para Tu destrucción Es para la gloria de Dios Persevera 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 No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Número tres Para ver la gloria de Dios Hay que obedecer Hay que obedecer Jesús dijo Quita la piedra Obedece a Dios Oiga esto Dale a Dios Lo que Él te pida Ay Dios mío Voy a repetirlo Porque yo sé que alguien No me oyó Alguien estaba respondiendo Un chat Alguien estaba distraído Da a Dios Lo que Dios Te pida Por muy doloroso que sea Por muy difícil que sea Dalo a Dios Que si Dios Te está pidiendo Es porque Dios Te va a dar Escuchate eso ¿Me escuchó eso alguien? No hay una oportunidad Más grande Para el creyente Que cuando Dios Le pide algo El profeta llegó A donde la viuda Y le dijo Dame Dame agua Dame un bocado de pan Dame Ella no entendía Que esa era la oportunidad De Dios para ella Dios te dijo Dame ese empleo Dáselo Entrégalo Dios te dijo Dame ese empleo Dáselo Te va a dar algo mejor Que eso Dame esa relación Dásela Si no se la hace Va a volver tóxica Entrega esa relación Que Él tiene Alguien mejor Santo Padre Santo Santo Si Dios te dice Dame tu vida Entrégala Y estará seguro Quita la piedra Maestro Lle Porque tiene cuatro días De muerto No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Quiten La bendita La piedra Porque vine Por Lázaro Jesucristo Llegó por Lázaro Jesucristo Llegó por ti Santo Cuando este año Comenzó Entendí yo Esto es algo Que yo entendí Que este es un año De reconciliación Para mucha gente Este es un año En donde Dios En donde Dios Traerá sus ovejas Perdidas Al redir Otra vez En donde Dios Levantará Los Lázaro Y yo debo hacer un alto Aquí en medio Debo hacer esta pausa Para orar por alguien Que caminaba con Dios Que servía a Dios Que estaba lleno de Dios Pero algo ocurrió Una herida Un desengaño Algo pasó Una falta Y usted se apartó Y ahora siente Que está lejos De Dios Y que nada Lo puede resolver Pero Dios No volvió Solo por Marta y María Dios volvió Por Lázaro Quiero orar Por esas personas Si tienen el valor Suficiente Para levantar las manos Se va a decir Ores por mi pastor Yo soy Esa persona A la que Jesús Vino a buscar Si usted está aquí Levante la mano Voy a orar por usted Dios te bendiga Estoy hablando A personas Que eran cristianas Y por alguna razón Se apartaron Hay algún otro Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Quién más? Dios te bendiga Tiene que haber Alguien más Tal vez te da un poco De pena ¿Sabes? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien quiere levantar Las manos Y siente que no tiene Fuerzas para levantarla Pero Jesús dijo Quitas la piedra Tienes que levantar La mano Dios te bendiga Amado ¿Quién más? Allá atrás Dios te bendiga ¿Quién más? ¿Quién no? ¿Quién? Dios te bendiga Por favor Todo lo que levantó La mano Vengan hacia acá Salgan de su lugar Yo sé que este año Es un año Para restauración Son ovejas del redil De Cristo Venga Tal vez va a llorar No importa Venga Si se quedó Por ahí atrás Sin venir Por favor Venga Me falta una oveja más Me falta una oveja más Falta alguien más Que no ha venido Te estoy esperando Me falta alguien más Me falta alguien más Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Y verdad Levante las manos Dígalo conmigo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Tal vez haya alguien Que nunca ha sido cristiano Pero que quiera Cristo Quiere cambiar de vida Quiere ser diferente Salga a su lugar Y una a este grupo Venga Jesús Él perdonará tus pecados Cambiará tu vida Nunca más Volverás a ser la misma persona Solo daré un minuto más Solo daré un minuto más Para que alguien diga Esta es mi hora Esta es mi noche Este es mi momento La Biblia dice Si oyeres oír su voz No endurezcas tu corazón No endurezcáis vuestros corazones Hay lugar Hay lugar Hay lugar Hay lugar Dios te bendiga Hija Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga varón Ven a Jesús Salga a su lugar Dios está aquí Está tocando corazones Está tocando vidas Todo el que sienta salir Solo salga a su lugar Quiero cantar una última vez Mientras alguien más pasa Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Y verdad Lo que están aquí adelante Por favor Sus rostros inclinados Sus ojos cerrados Haga esta oración Conmigo en voz alta Diga Padre nuestro Que estás en los cielos Si repítalo conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Venimos otra vez Ante ti Para pedir perdón Por todos nuestros pecados Y por toda nuestra maldad Diga Jesús Entra a mi corazón Salva mi alma Cambia mi vida Diga hoy Vuelvo al redil Lávame Límpiame Santifícame Y recibe Y recibe otra vez Hoy te acepto Jesús Y me comprometo A vivir para ti Dígale gracias Gracias Señor Yo sé que Yo sé que está llorando Solo si eres o solo No repita nada Voy a llorar Padre en el nombre De Jesucristo Bendice a todos Estos hijos E hijas Tuyos Sellales Con tu Espíritu Santo Señor Quita Las vestiduras miles Y vístelos De gala otra vez Vístelos De gala otra vez Y que nada Ni nadie Los pueda apartar De ti Que nada Ni nadie Nunca los aparte De ti Yo les declaro Como propiedad Exclusiva De Dios En nombre De Jesucristo Les desato De toda atadura Toda atadura Que tenían En este momento Se rompen En nombre De Jesucristo Y los declaro Libres Para Cristo Y por Cristo En nombre De Jesús Señor Y te doy Gracias Te doy Gracias Te doy Gracias Abrázales En tu amor Llénales otra vez Con tu Espíritu Santo Señor Nunca se aparte Más de ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay un lindo Ambiente Aquí Hay lágrimas En los ojos Que salen Del corazón Denle un fuerte aplauso A Dios Por cada uno De ellos Levante la mano Y bendígales 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 En el nombre De Jesús Bendígales En el nombre De Jesús Aleluya Real Sacerdoción Escogido Por Él Él es Mi Padre Y yo soy Hijo Admirable Consejero Príncipe De paz Es aquel Que se hizo Carde Lleno de gracia Y verdad Quiero Orar por todos Aquellos Que están Esperando Un milagro Y que con Esta palabra Su fe Ha resurgido Otra vez Quiero invitarte Al altar Por aquellos Que se estaban Desesperando Quiero invitarte Al altar Por aquellos Que se estaban Desanimando Quiero invitarte Al altar Ya ramada Sarriaba Bobo Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Admirable Consejero Príncipe De paz Por los que no Tienen fuerza Salga a su lugar No se quede Ahí atrás Pensando Yo puedo orar Acá atrás Pasa al altar Pasa al altar ¿Verdad? Aquí Pase Pase Al altar Al altar O se Pase Ría Babo Borra La baja Aleluya 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 Sharia Babo Borra La mamá Venga Vamos a orar Cinco Diez Minutos Vamos a presentar Su causa Delante De Dios Y que Dios Le bendiga Y que Dios Le ayude Que sea Dios Padre en el nombre De Jesús Levante las manos Y diga Señor Aquí estoy Delante De ti Rababobo Rabababah Chiquitiriababobo Levante las manos Cierre los ojos Sharia Mamorra Rababah Padre en el nombre De Jesucristo Delante De ti Presento A todo Este Tu Pueblo Bendice A tu Pueblo Padre Glorifica Tu Nombre Rey En el Nombre De Jesús Y bendice Como solo Tú lo sabes Hacer Alir Mantén la mano Dígale Señor Ayúdame Ayúdame A perseverar Ayúdame A mantenerme Or A la Baja Presenta Tu Causa Delante De Dios Dile a Dios Que es lo Que te pasa Dile a Dios Que es lo Que te ocurre Jesús Preguntó Donde Le pusiste Háblale Señor En esta Hora Padre Tú eres Dios De milagros Haz milagros Haz milagros Pido Por milagros Por milagros En el matrimonio Por milagros En la familia Por milagros En la salud Por milagros En la finanza Por milagros En el empleo Por milagros En el ministerio Por milagros En los estudios Levántate Dios Oh Alguien Levante La mano Y dígale Al padre Yo hoy Quito la piedra De la incredulidad Yo hoy Muevo la piedra Del desánimo Ese desánimo Se va De mi vida Yo hoy Muevo la piedra De la depresión Yo hoy Muevo la piedra De la duda Échala fuera De tu vida Yo hoy Muevo la piedra Dios mío Oh padre Santo Muevo la piedra Del temor Del complejo Las piedras De mis propios Pensamientos Dios mío Es el milagro Levanta Tu pueblo Levanta Tus hijos Levanta Tus hijas Levanta Estos varones Levanta Estas mujeres Levanta Los jóvenes Levanta Levanta Ministerios Nuevos Levanta Restaura 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 Señor Que el fuego De Dios arda Otra vez Que el fuego De Dios Arda Otra vez Que el fuego De Dios Arda Otra vez Riamamor Alamasa Alamasa Abre la boca Y háblele a Dios Y dile Señor Aquí estoy Como Lázaro Estuvo esperando Alguien diga Estoy esperando Señor Estoy esperando Un milagro Estoy esperando Tu intercesión Señor Hazlo pronto Hazlo pronto Renueva mis fuerzas Dame nuevas fuerzas Señor Ya no tengo fuerzas Dame fuerzas Para seguir Llévate esta depresión Llévate esta tristeza De mi alma Llévate esto Dios mío Ya no soporto más Socorro Ayuda 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 Envía ayuda Demonios Levántale En esta hora Rompe cadenas Rompe ataduras Santifica 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 En este altar Que el fuego Arda otra vez 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 Señor Que nadie vuelva atrás Como ha pasado Adelante Oh levantamos Nuestras manos A ti No calles Habla de Dios Dile tu causa Dile tu situación Dile tu problema Dile lo que te pasa Muéstale Donde te duele Señor 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 Ayúdanos Ten misericordia Dios mío Ten misericordia Rey del cielo Ten misericordia Padre Ten misericordia Queremos estar Delante de ti Queremos estar Delante de Dios A la basaja Chama aquí Amanda Ministra A través de las redes sociales Ministra A los que están orando Con nosotros Mientras nos miran Ministra A los Tócalos Impactalos A la distancia Impactalos A la distancia Impactalos A los que nos escuchan Por la radio Allá Impactalos Tócalos Ahora Sana 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 Estoy orando Por salud Dios mío Restaura El cuerpo Restaura El cuerpo Restaura El cuerpo Llévate La enfermedad Toda enfermedad Desaparezca En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Desaparezca La enfermedad Desaparezca Toda enfermedad Ahora que Desaparezca Todo dolor En el cuerpo Todo dolor Es atado Ahora Es atado Todo Espíritu De dolor Te atamos Y te echamos Fuera En el nombre De Jesús Todo lo que Perturba La mente Todo espíritu De depresión Es atado Ahora Es echado Fuera Padre Toca Sana Sana Dios mío Sana Oro Oro Para que Prosperes Todo el que Tenga problemas Financieros Las manos Arribas Orando Clamando Prospera Este pueblo Prospera Este pueblo Prospera Este pueblo Dios mío Prospera Este pueblo Oh Jehová Prospera Este pueblo Padre Del cielo Ayúdenles A salir De las Deudas Desaparezca La deuda Espíritu De deuda Eres atado Y eres echado Fuera Espíritu De miseria Te atamos Y te echamos Fuera Espíritu De pobreza De ruina Hoy Te atamos Y te echamos Fuera En el nombre De Jesús Prospera Este pueblo Ábrele Puertas Dale empleos Dignos Bien Remunerados Padre Señor Levanta Empresarios De entre ellos Levanta Hombres y Mujeres Prósperos Dios mío Que puedan Pagar La casa Que puedan Pagar El auto Que puedan Pagar Esas tarjetas De crédito Que puedan Salir Dios mío Señor De las Deudas Que tienen Oh Padre Haz milagros Abre el cielo Y le ramos Bendición En el nombre De Jesús Oh En el nombre De Jesús Bendice Bendición Bendice Bendición Padre En el nombre De Jesús Bendice 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 Dios mío Señor Tú eres el que Levanta mi cabeza Y eres mi gloria Bendice Las naciones Bendice Las naciones Padre Bendice Nuestro país Panamá Pero bendice Dios mío Señor Venezuela Y ten misericordia De Venezuela Bendice México Bendice Colombia Bendice Guatemala Bendice Honduras Bendice Nicaragua El Salvador Costa Rica Bendice Padre del cielo Bendice Chile Bendice Dios mío Bolivia Bendice Uruguay Paraguay Brasil Bendice 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 Paraguay Padre Bendice Bolivia Bendice 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 Rey del cielo Bendice 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 Estados Unidos Bendice Dominicana Puerto Rico En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dígale A Dios Gracias Dígale Gracias Dígale Gracias Las manos Arribas Dígale Gracias Dígale Gracias Dígale Gracias al Padre, dígale gracias, gracias Padre mi alma te bendice mi alma te alaba, te alabo te alabo, te alabo, te alabo adora a Dios ahora, ya le pediste adora adora a Dios porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad adora a Dios hemos presentado palabras de bendición el Pastor Leonardo Bailey es Presidente del Ministerio Bendición de Panamá, escriba al Pastor Bailey a Facebook Leonardo Bailey, Twitter Leonardo Bailey y